de oro, dije si soy, uy que privilegio, yo te voy a sacar de la clínica y seré tu médico de cabecera, agarró la ropa y se mudó donde yo me hospedaba para cuidarme 24 horas, tenía médico de cabecera y yo estaba impresionada, a la hora de salir de la clínica yo dije con que alma lo pago, allá vi un grupo de gente que se peleaba la factura y yo lo voy a pagar, que yo lo pago, que mi es el privilegio, no me quita el privilegio, yo pago y yo pago dije no se peleen, vamos a multiplicar por todos esta cuenta y cada uno pongo un poquito y pagan la clínica y me la pagaron y era hasta un privilegio pagarla, me fui a la casa cuando llegué después de 5 días de estar hospitalizada, había una caja de zapatos, dije uy me regalaron zapatos con lo difícil que soy, soy 4, nunca encuentro zapatos en ningún lado, solo en Colombia, así que yo dije uy me va a quedar grande como la vieja zapatona, quien me mandó un zapato si saben que no me quedan nunca, cuando abrí la caja de zapatos sabe lo que había, billete macizo, la gente me había mandado hasta por correo, dinero, cheques, cuando abrí la caja rebalsaba, había ganado más en 5 días que un mes predicando la palabra, yo dije como que me acuesto para que me digan más plata porque me dan más cuando estoy acostada que cuando estoy en la plataforma y sabe que aprendí, lloré y le dije Señor te alabo, te bendigo Jesús porque tu palabra dice que no llevemos nada en el camino, porque en el camino hay bendición, vamos recogiendo en el camino, en el camino tenemos papá, mamá, hermanos, tíos y familia y nunca estaremos solos en la vida porque Dios nos dio la familia y la familia de Dios, aquella que Dios ha colocado para consolarnos, es bien es cierto que en la familia uno se rompe los dientes pero siempre serán hermanos, mire mi hermano y yo nos agarramos del pelo, la revolcaba, le decía tonta, bruta, ella me decía más tú, más tú, más tú, pero sabe algo, acabamos abrazadas y muertas de la risa, igual en la casa del Señor nos peleamos con los hermanos, nos queremos agarrar a trompadas, nos gustaría ahorcarnos pero somos la familia que Dios nos ha dado para amar, para restaurar, para bendecir y para levantar, no estamos solos en la vida, hoy tenemos un Padre llamado Dios, Jehová de los ejércitos, hoy tenemos una casa que es la casa del Señor, donde la palabra correrá, donde el Evangelio correrá, donde la unción siempre estará en este altar y no faltará maná del cielo para tu alma, ni agua fresca para tu sed, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados, siempre amo a la Argentina con locura, porque sabe por qué amo a la Argentina, porque los argentinos nunca tienen ni lunes ni martes, para ellos todos los días es domingo, para adorar al Rey de gloria, para amarle, para bendecirle, es verdad, vienen de mañana, de tarde y de noche, porque el hambre que tiene la Argentina no lo tiene ningún país del mundo, el hambre de Dios, el anhelo de ser libre, el anhelo de ver la gloria de Cristo, aleluya, es verdad, alabo a Dios por el hambre que Dios ha colocado en la vida de ustedes, y están aquí esta noche para ser marcados, para ser bendecidos, es una noche de decisión, sabe lo que le dijo el Señor a Abraham, sal de tu tierra, te lo dije, te llamé y tienes que morir Tare en Arán, para que logres llegar a la tierra de bendición, esta noche a lo mejor el Tare eres tú mismo, y yo me he dado cuenta hermano mío, que no es el diablo el que atormenta nuestra vida, es que yo permito que me atormente, y yo me he dado cuenta hermano, que uno dice, yo me siento mal, te sientes mal porque quieres, uno tiene que tomar una decisión en la vida, no podemos vivir almáticamente, esperando que los demás cambien para ser feliz, tienes que cambiar tú en esta hora, no puedes esperar que tu papá se arrepiente y te pida perdón, perdónala aunque él nunca se arrepienta, tú no puedes esperar que el mundo cambie para que seas feliz, cambia el área donde vives, y establece a Dios en la tierra, posee el territorio que Dios te ha dado, y convierte en un lugar de bendición, no digas este barrio está tan mal y el gobierno no hace nada, y yo estoy aquí, y si no cuida la guardia, en vano cuida, y si Dios no cuida la ciudad, en vano cuida la guardia, y yo estoy aquí con el poder de Dios, así que desalojando mi barrio, suelta mi barrio sicariato, suelta mi barrio homicidio, suelta mi barrio droga, suelta mi barrio narcotraficante, suelta mi barrio en el nombre de Jesús incesto y violaciones, prostitución y miseria, y ruina y enfermedad, suelta el norte, el sur y el este, limpio los aires en el nombre de Jesús, establezco a Cristo en la tierra que Dios me ha dado, ensancho mi territorio, y le digo al diablo está despedido, es hora de marcharte de este lugar, porque aquí está una hija del rey de reyes y señor de señores, que tiene miles de ángeles que la acompañan, para poseer la tierra que Dios le ha dado, aleluya, tengo noticia buena para ti esta noche, Dios ha preparado un lugar espectacular para tu vida, el único que se quedó en Arán se llama Abraham, porque no entendió que Dios lo llamaba a hacer lo que él quería, quisiera, sabe un día Abraham aprendió a ser un hombre de fe, y Dios le cambió el nombre, y le llamó padre de multitudes, Dios quiere cambiar tu nombre esta noche, Dios quiere transformar el destino de tu vida, Él te dice en esta hora, deja la miseria de tu parentela, y avanza lo que Dios preparó para ti, Dios te dice en esta hora, renuncia al cautiverio, y a la manipulación y al control de gente que no entiende, que tienes un destino que Dios ha preparado, alabo a Dios por el carácter que Dios me dio, si porque hay mucha gente que está estancada por el miedo, hay gente que está aniquilada y nunca logró poseer, mire yo siempre digo, si me rompo los dientes por lo menos lo intenté, pero que tal que por temor nunca logré a pasar donde Dios quería que estuviera, cuando me llamó el Señor las patas me temblaban y todo el micrófono, pero me paré y prediqué, me dijeron quieres predicar, dije le entro una semana y tenía tres sermones nada más, dije el otro día voy a volver a predicar el del primer día, pero Dios me despertó para darme los mejores sermones, y ya tengo ocho sermones, aleluya, me invitaron quince días, dije usted quiere que le haga el pastoral, pero me lancé quince días, me dijeron quieres predicar en la radio, dije ese poco de cosas, una oscuridad tan tremenda, no veo gente y me siento ridícula predicándole a un montón de cables, pero le eché gana, después me llevaron a la televisión, y me colocaban unos focotes enormes, y me decía el pastor piensa que hay miles, yo no veo a nadie, cree que hay alguien, pero donde que no lo veo, pero me le eché gana, me temblaba, uy me hice un ocho, pero lo logré, y Dios comenzó a levantarme, como sabe uno que sana colocando la mano en el enfermo, como sabe uno que los demonios obedecen ordenándoles que suelten, como usted sabe que tiene victoria creyéndole a Dios, y usted tiene que salir hoy de la ruina, no tiene que vivir en cautiverio, no tiene que vivir en una tierra donde todo mundo vive miserable, usted tiene que hacer la diferencia, porque Dios le ha llamado a una tierra de leche y de miel, donde fluye la palabra, donde fluye la unción, donde fluye la diferencia, amén, y le digo a las mamás en esta hora, para que Dios no les quite del camino de sus hijos, manténganse oyendo la voz de Dios para cada uno de sus hijos, mire hay mamás que quieren vivir el sueño que nunca tuvieron en el hijo, no ha visto mamá que dice, yo nunca tuve muñecas, así que mi amiga le regaló a su niña 50 Barbies, y la chiquilla ni le gustaba la Barbie, y yo le dije vieja madura y crece, deja de jugar Barbie en nombre de tu niña, y ya pasó la niñez, avanza y sé mujer madura, y es cierto, hay muchas de ustedes que tienen la forma de hija, y cuando encuentran a un hombre, quieren ver el papá que nunca tuvieron, y el tipo lo que quiere es una mujer, no una niña, ¿cierto? de verdad, el hombre necesita una mujer idónea, no una niña, entiende, una Débora, una mujer que avance, una mujer que tenga autoridad, una mujer que deje de deprimirse, y llorar en una esquina porque está gorda o vieja, y entender hermano mío, y profetizar mujeres, declaren hoy, que entre más viejas más buenas se van a poner, y yo cada año que vengo me dicen que tengo 10 años menos, y yo digo un día voy a venir gateando y luego voy a hacer embrión, porque voy para atrás en lugar para adelante, de verdad, pero profetiza hijo de hombre, en tu lengua está la vida y la muerte, y Dios te dice en esta hora, mire los papás y las mamás existen en nuestra vida, vamos a honrarlos y bendecirlos, pero nunca pueden parar lo que Dios ha preparado para nosotros, mi mamá me regaló al Señor cuando me vio muerta en su vientre, y le dijo al Señor que me devolviera la vida, si sería un predicador del Evangelio, y me amamantaba y me decía, Dios te devolvió la vida para ser predicadora, hija de mi historia, hija de mi corazón, y me profetizaba, pero un día Dios me llamó, y cuando Dios me llama al ministerio, mi mamá ya se olvidó de la palabra y del decreto que había hecho, y como yo era la mujer que vendía esta piedra, mi mamá le gustaba porque le ayudaba a pagar la deuda, mamá vendía en una plaza, y de verdad yo le traía clientes, y yo gritaba, tenía un vocerrón enorme, a mí se me iba apagando con el tiempo, pero yo los micrófonos chillaban, nadie podía encontrar el sonido del micrófono, porque gritaba fuerte, y me paraba así, vamos marchante, pásenle, y de verdad, mire yo allá en Estados Unidos, ayudaba a los mexicanos a vender para comprar un templo, y sabe, sin megáfono me ponía, órale marchante, pásenle a los tacos, que no le digan, que no le cuenten porque le mienten, y hablaba mexicano, órale, pásenle a los barridos, y sabe, y la gente me compraba tacos mexicanos, y decían, uy, este es de Chilanga, o sea, el de F, de la capital, y me decía, oiga, Chilanga, usted se habla bien como los chilangos, y yo decía, y yo decía, ¿qué hace usted vendiendo aquí?, yo decía, yo no soy mexicana, soy salvadoreña, y vendía, la gente venía así a comprarme, soy buena negociante, me quedaron un poco de Coca-Cola, ya era las 10 de la noche, todo el mundo se había ido, y yo digo, uy, me quedó Coca-Cola, y me quedó hielo, voy a hacer algo, vi el poco de gente que salía del cine, y grité, vasito de Coca-Cola con hielo, a 50 centavos, cuando vi el marabunta de gente, dije, mentira, a dólar, guandolar, 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 o sea, le aumenté 50 de una sola vez, y le saqué el doble, y traje plata a la iglesia, yo nací negociante, por eso Dios me llamó a predicar el mejor producto, que es el Evangelio, usted nunca, de verdad, mire, lo que mejor predicamos, fuimos los que hacíamos negocio, usted quiere saber, cuando oiga un predicador espectacular, tenía unción de negocio, porque usted nunca va a ver a alguien que haga negocio y diga, aquí tomate, cebolla, lechuga, podrida, ¿verdad que no?, el que negociante dice, mire esta lechuga, la trajeron de este lado, mire que tiene el rocío de la mañana, y uno lo vende, es verdad, imagínese uno subiendo aquí arriba y diciendo, Cristo salva con una cara y condenado, cuánto gozo da Dios con un nudo aquí arriba, el Señor bautiza en el espíritu y parece que lo bautizaron en cemento, es cierto, usted invitaría a un racho a decir, Cristo libera de la borrachera, ¿a que no?, para predicar hay que vivir ese producto llamado Evangelio, y uno dice, yo lo probé, funciona, era muerta de hambre, ahora soy rica, no tenía casi, ahora tengo propiedades, andaba en burro y ahora ando en auto, es verdad, Dios ha hecho cosas grandes, mi tierra es de bendición, mi tierra es de victoria, mi tierra es de libertad, mi tierra, aleluya, mi tierra es de abundancia, gloria al nombre del Señor, y usted vive aquello que predica, y la gente dice, wow, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, quiero probar las mieles del reino, quiero experimentar lo que esta mujer está diciendo, mire, mi mamá me decía, muy bien hija, y ya me acordé que le entregué, pero le pido un favor, como usted buena vendedora, váyase en enero, mire que vendemos en diciembre bastante, así pagó la deuda, hijita, no me dejen el ahora donde yo me metí a fiar bastante para la temporada, así que no se vaya, yo me paré con mi maleta, una maleta con un gancho de este tamaño de diaper, porque no tenía cierre, una biblia más vieja que el año de la pera, una cartera que mi tía me dio con moho, le quité el moho del año 75, y es así, y le saqué brillo y le metí las monedas, y mi mamá me dijo, hija, váyase cuando yo pague la deuda, cuando ya se termine la temporada de vender, me paré y le dije, usted prometió que un día me dejaría partir, hacer la voluntad de Dios, y es la época de que usted tome en serio el pacto que hizo con Dios, que Dios le pague la deuda, ya le ayudé bastantes años, así que me voy, agarré la maleta y me marché.